Siempre en Villeta, casualmente, mira que el hermano de este joven de 19 años también fue detenido, pero por otro hecho y casi en el mismo horario. Vecinos del barrio San Roque, allí de Villeta, denunciaron que escuchaban ruidos en una zona boscosa. La policía se fue con dos patrulleras, ingresaron a la zona boscosa y encontraron a Carlos Abel Villasanti Ortiz, de 23 años, que estaba desarmando dos motocicletas. Dos motocicletas estaba desarmando este muchacho, lógicamente allí se le detuvo, se le preguntó de quiénes son las motocicletas, no pudo justificar la tendencia, mejor dicho, de esos vehículos. Fue traído este joven a la comisaría de Villeta y también el fiscal Enrique Gómez dispuso la detención, en este caso del hermano mayor de Edgar Ramón, cuya ahora se llama Carlos Abel Villasanti Ortiz, de 23 años. Vayamos a escuchar de vuelta al comisario Lidio Castiñeira. Fuimos alertados por un vecino de uno de los barrios de la ciudad de Villeta, quien nos dijo que en una zona boscosa, cerca de su domicilio, se estaban escuchando ruidos extraños, por lo que nos fuimos en un grupo relativamente numeroso del personal de guardia, hasta el lugar, ingresamos a la zona boscosa y encontramos a un joven que se estaba abocando a la tarea de desarme de dos motocicletas. Pudimos identificarlos también con el apellido Villalba, familiar del primer aprendido. El mismo cuenta con una medida sustitutiva a la prisión, de prisión domiciliaria, el cual estaba quebrantando desde el momento que se encontraba en un lugar que no es su domicilio. Cuando consultamos con el mismo la procedencia de las motocicletas, el mismo nos supo argumentar el origen, por lo que procedimos a su detención e incautación de las motos, siendo trasladados ambos biciclos a esta comisaría, informando al Ministerio Público por el hecho de la tarea de desmantelación de estas motocicletas de dureza procedencia.